hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es una aventura más por el monumento nacional cañón de somoto en madrid nicaragua cañón de somoto formación rocosa más antigua de centroamérica se ha convertido en uno de los destinos turísticos más impresionantes de la zona del norte de nicaragua el sitio ofrece un escenario único en el país y entre sus paredes rocosas se pueden llevar a cabo diversas actividades turísticas a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de somoto cabecera del departamento de madrid se encuentra localizada la estructura geológica a la que los lugareños conocen también como la estrechura o la mancambre es un cauce de altas paredes verticales que se extienden en un aproximado de 5 kilómetros este es un recorrido sinuoso cuyo ancho varía entre los 5 y 10 metros en este corren aguas provenientes de los ríos comalí de honduras y tapacalí que se unen para formar el extenso río coco en su fondo pedregoso la tranquila corriente se ve interrumpida por formaciones rocosas que dan origen a unas 8 pozas con aguas semi encantadas creando un ambiente lleno de vida con plantas y peces los farallones que delimitan el acantilado alcanzan entre los 120 y 150 metros de altura en el lugar más angosto se acercan hasta 5 metros uno del otro estas interesantes columnas son producto de una falla geológica abierta combinada con la acción erosiva del agua se cree tomaron entre 5 y 15 millones de años formarse la época que corresponde a la era del cuaternario y miocenario de terciario superior aunque hasta hace pocos años fue descubierta por geólogos checos y nicaragüenses que realizaban estudios en la zona aunque los lugareños la conocían el lugar desde generaciones atrás el cañón de somoto habiéndose reconocido su importancia hidrológica geológica y potencial turístico declarado área protegida bajo la categoría de monumento nacional cañón de somoto al momento de realizar las actividades se practica primero el senderismo hasta llegar a lo que son las aguas del cañón de somoto donde son ayudados por personal capacitado minor guillén y selenia son dos jóvenes guías que te dan apoyo desde el inicio del recorrido hasta llegar al final del río para cruzar sin tener ningún problema también encontramos lanchas en las cuales puedes abordar para cruzar al otro lado y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si acaso no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo